Recuérdame cuando me haya ido Y a pesar de quererlo No te puedo hablar Recuerda mis palabras Cuando te miraba Cuando desde el silencio No te puedo tocar Recuerda que éramos Felices en soledad Y que mirando las estrellas Del mundo y de todo Siempre juntos nos volvíamos a enamorar Recuérdame así como era Era cuando miraba el mar Recuérdame cuando sepas Que ya no estoy acá Porque siempre estaré contigo Siendo tu mitad Recuérdame Y si sé feliz Vive y rí Hasta no poder Que yo te estaré Mirando Mirando Sin estaré En este lugar En este lugar